Tellez, bueno, sabes que yo, y grábame don David, Lili Tellez, de la mano de Andrés Manuel López Obrador y del hoy gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, llegó al Senado de la República. Ahora quiere la reelección como senadora de la mano de Manuel Fabio Beltrón, pero en realidad sigue haciendo campaña con Andrés Manuel López Obrador. Es que López Obrador es el tema que al que recurren con mucho odio, estos opositores, no hay más. Escuche lo que le dijo a Ciro, entre otras palabras, creo que le dice cálmese al presidente, la que debería de calmarse es ella, pero vea y escuche. ¿El presidente dispone o quita de la libertad para hacer un oficio, para hacer periodismo, Lili? Presidente, por favor, decir eso, que ya le anda de perdonavidas, presidente. Qué bárbaro. A mí me llama tanto la atención que López Obrador haya estado tantos años en campaña, tantos años en la cuestión pública y resultó ser el de la piel más delgadita de todos los que hemos visto desfilar por Palacio Nacional. Cualquier dicho, cualquier crítica, cualquier cosita se pone, se exacerba, como decían ahí en el plan, en el plan E. Tranquilo, presidente, hay que tener a plomo, presidente López Obrador, tenga a plomo. No se puede usted poner histérico por cualquier crítica que se le hace. Bueno, no se puso, no se puso histérico, es un comentario. Pero se pone histérico a cada rato. Es un comentario. A cada rato se pone histérico. De hecho, le ha dado más importancia. La histérica es ella. Ya ven, hasta Ciro Gómez Leiva le dice bueno, no se puso histérico. Nomás le faltó decir el que la que deberías de calmarte eres tú, Lili. Y ve nada más levantando la voz. Bueno, histéricos se ponen los señalados con nombre y apellido, como los chayoteros del viejo régimen. Creo que hoy el presidente.